Encontraron su cuerpo frente a un descampado en el pasaje 1 de la cooperativa Nuestra Señora del Carmen, en la zona de Año Nuevo, en Comas. Vecinos del lugar fueron quienes avisaron a la policía. Según indicaron, el hombre murió al recibir un balazo en la cabeza. El cuerpo habría sido arrojado durante la noche desde un auto marca Toyota Yaris. La víctima fue identificada como Andrés Dagoberto Moya Granda, de 29 años, quien portaba un arma en el lado derecho del pantalón. Además, muy cerca a él se encontró un reloj, sin embargo, según agentes de la policía, no le robaron absolutamente nada. Peritos de la criminalística y la policía de Comas llegaron inmediatamente para analizar la escena. Según indica su ficha de RENIEC, el joven de 29 años, natural de Suyana, residía en Mirones Bajo. El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Lima, mientras que los vecinos exigieron medidas de seguridad, pues aseguraron que la delincuencia ha ido en aumento los últimos meses. Música Música